cosa, y es que como ustedes saben, el problema que está pasando en Manuel Reyes, mejor conocido como el mayor clásico, un hombre, un artista, que lo que ha mostrado alegría a este pueblo dominicano, yo creo que hay que chancear esta situación del mayor porque se ha manejado muy bien, y hoy le preguntaron a la prensa que si se hubiese querellado contra su esposa, y él le dijo, no me he querellado ni lo haré, es mi esposa, dice el mayor clásico, cuando le preguntaron, la oficina de atención permanente de la provincia de Santo Domingo aplazó el conocimiento a la medida de coerción contra Carolina Tamayo, esposa del artista urbano en Manuel Reyes, también conocido como el mayor, por supuesto agresión físicamente con un objeto cortopunzante a su pareja. Señores, vamos a ver las declaraciones de esta pareja. Gracias. ¿Tú quieres que vaya a prisión? Amar, es mi esposa, ¿quién va a querer que tu esposa vaya a la prisión? Claro, exacto. ¿Entonces nunca te querellaste? Nunca me he querellado contra ella, ni lo voy a hacer ni piensa. Esas son las palabras de este gran artista, este es un ejemplo, este muchacho siempre ha sido un ejemplo porque vino del suelo y ha logrado el éxito, aunque no esté sonando ahora mismo, pero es un artista ya consolidado, que se ha mantenido en el mercado, sólido, nunca se ha visto envuelto en lo que es los problemas. Ahora, esta situación, por un video que sale a la luz, se descubre que hay problemas entre ellos dos. Mi opinión es que lleven a cabo esto bajo a un psicólogo, psicólogo de pareja que pueda sanar aquellas pequeñeces que yo pienso que el mayor tiene que corregirse y también ella, porque no podemos señalar si ninguno de los dos ha dado una versión de lo que pasó. O sea, ella sí la dio, pero la dio en el momento después de lo que había pasado. Pudiera estar enojada y decir lo que no es. Y después arrepentirse, porque la nota de voz dice que ella lleva un maltrato constante, ella ha sido maltratada muchas veces, y es lo que ella dice en la nota de voz que le presentó al público. Y yo pienso que deben hablar, hablar, tomarse un tiempo, si no pueden estar juntos por su familia, porque ya tienen mucho tiempo juntos, entonces tienen hijos también, y ya que se vea después de tantos años de altas y bajas, vengan ahora a agredirse así tan brutalmente, porque el mayor fue un par de puñalas cómodas que ella le dio, en los brazos. Entonces, para que esto llegue a mayor, usted mantiene la distancia, usted corrige la falta que usted tiene, porque el mayor le dice que es un poco agresivo, él debe manejar eso. Y yo creo que la mejor manera de yo sanar esto es con un psicólogo y orando mucho, leyendo la palabra de Dios, buscando de Dios, que ese demonio de abuso que tiene el mayor, se lo saque y ella también, o sea, que vuelvan a ser la pareja que un día fueron. Bueno, porque lo que uno ve en la pantalla es lo que ellos muestran a veces, no, que damos bien mi esposa, la mansión, que yo qué, pero atrás hay una vida oscura, a veces, infelizmente, tanto las esposas como los esposos, aunque sean figuras, viven una vida fatal. Y nosotros lo que queremos es no tocar estos temas y para que no se toquen, lo que tienen que hacer es sanar estos problemitas entre parejas, no tanto el mayor y la que Dios lo bendiga. Y Carolina Tamayo, que es su esposa, puedan seguir normalmente por sus hijos también, porque ahora mismo están sufriendo ambas familias. Néstor. Dígame. Saludo. Saludo amable. La gente dice que por qué también él no está preso, porque también debe estar preso, porque ella declaró de que él también la agredió, que por eso fue que ella reaccionó. Entonces, los fans de ambos se preguntan que por qué él está en libertad y ella está detenida. ¿Entiendes? Sí, porque la prueba, aquí se descubrió, amable, fue por un video donde él está cortado varias veces en el cuerpo. Por eso es que la gente se entera y el Ministerio Público le levanta una orden a ella para que ella esté detenida en lo que la ha echado ahí bien, pero como él no le ha puesto querella ni le va a poner y descarta cualquier acusación a su esposa, es posiblemente que ella salga con condiciones. Sí, pero mira, recuerda lo de ayer, de este niño, de Dillon Baby, aún la madre retiró la querella y su abuela, como quiera, el Ministerio Público continuó con la acusación y entonces el sistema judicial le dictó tres veces. No, porque mira lo que pasa con el Ministerio Público, ¿qué hace cuando van a quitar una querella muy rápido? Piensan en amenaza y si usted le acepta a una persona que no sigue el proceso y usted como lo hacían antes y usted lo abandona, el Ministerio Público, o sea, el Ministerio Público lo abandona y matan a esa persona de hora libre, entonces las acusaciones van a caer arriba del Ministerio Público. Por eso el Ministerio Público, usted retirando una querella a su pareja, sigue el proceso igualito. No sigue igual, siguen las investigaciones, siguen los testigos, porque si pasa a mayores, que es lo que nosotros mismos, que somos comentaristas, nosotros mismos decimos, ah, no, pero la justicia no hizo nada. Entonces, por eso es que aquí los fiscales están cubriendo. ¿Usted no se ha dado cuenta también que los ladrones, usted agarra un ladrón y lo lleva al cuartel y a los tres días ve el ladrón afuera? ¿Por qué eso? A ver si usted se aboga. ¿Y usted? No le dan seguimiento y no hay querellante. Entonces, cuando usted sube un ladrón y lo presenta a un juez, entonces la parte que lo está acusando no está, ni hay una querella, ni hay un seguimiento, ni hay un abogado que represente la parte afectada, entonces lo que lo van a soltar, porque tienen que apegarse a la ley. Como usted sigue ley, ellos tienen ley también que lo protege. O sea que cuando, no, ¿y quién me está acusando? Usted no puede meter preso porque no hay nadie ahí y por eso el ladrón vuelve y lo hace. Entonces, si usted encuentra un ladrón en su caso, le roban algo, denle seguimiento, póngale su abogado, póngale su querella, oriéntese bien judicial para que usted pueda ya someter a esa persona, al igual que cuando es caso de pareja. Porque cuando es caso de pareja, a veces le cantan tres meses a un infeliz y va la mujer a quitarle la querella y eso sigue igualito, sigue igualito. Usted firma un desentimiento que usted no quiere, que usted cometió un error, que esto que lo otro, y le quita la querella y usted sigue haciendo la cárcel. Sí, Néstor, pero ella también presentó los golpes, ella también presentó fotografías y audios. Esas son pruebas. Lo que el público vio primero fue lo del mayor y lo que estaban criticando el Ministerio Público fue por el mayor porque ella era mujer. Entonces, para no verse feminista amable, lo que hicieron fue que procedieron con ella porque el que está cortado con 10 puntos en cada rajá, que fue en cositas pequeñas, y tiene de a 10 puntos, y 15 puntos tiene una. ¿Y los golpes de ella entonces? No, no, porque los golpes de ella no se vieron amables. Lo que se vio fue el mayor. Que otra cosa, no creo mucho que él estuviera durmiendo porque el que lo cortan así no se duerme. El que está cortado, el que está nervioso, ¿sí o no? Y lo veo como muy así, como un ojo cerrado. Me cuenta que si por parte del alcohol, él quiso hacer el video, no está filmando nada. Es lo que se ve. ¿Se entiende? Y el que está pasando el video no se ve en ningún momento que está asustado. Pasando el video, está pasando el video normal. ¿Se entiende? Pero esperemos en Dios que esto, que Manuel Reyes pueda solucionar esto. Primera vez en su carrera que se ve envuelto en esto, en estos cosas. Hello, buenas. Sí, buenas. Adelante, dama. ¿Desde dónde nos llama? De aquí, de Lucilia Pepín. Ah, un placer es mi amor. Mira, él no, mira para decirte, él no va a poner la querella. Va el volumen, por favor. Él sabe que va a estar preso. Porque él sabe que si pone la querella, la carrera de él se pierde, mi amor. Entonces, ella, ya ella dijo lo que iba a decir. Porque él le daba el golpe a cada rato. Entonces, él no la va a poner la querella. Porque va a caer preso y la van a soltar a ella. Eso es lo que está pasando. Con muchísimas gracias. Muchas gracias a esa dama que nos llama de ese sector tan popular. El Cilia Pepín. Un abrazo a toda mi gente linda también. Debo saludar a mi amigo y hermano Nanao, que está ahí con mi chiquita Naireni. Siempre están activos. Y los demás por ahí. Que siempre están pendientes de este programa. Ana María. Un saludo a nuestro hermano y amigo también. José, que está viendo este programa.